Sí, el fin de semana estuvo bastante tranquilo, dadas las condiciones climáticas, no se hicieron espectáculos ni nada por el estilo, solamente tuvimos confitería. Lo que sí, en el fin de semana, precisamente el viernes, el 31 de octubre, alrededor de las 2 de la madrugada aproximadamente, tuvimos la intercesión en calle Italia 392 por un llamado telefónico del señor Luciano Gabriel Jiménez. En ese lugar se produjo un daño en la casa, recientemente la ventana y puertas, no sabemos si con intenciones de robo o con intenciones de dañar precisamente la casa, ya que se conocía en el agrisor y el damnificado, cuando fue la policía se dio la fuga, pero fue identificado el autor del daño. Esta persona ya tiene varias causas en su haber, ya es mayor de edad, y como dijimos, esta persona ha sido imputada en los últimos hechos delictivos que sucedieron hace aproximadamente un mes, un mes y medio. Más precisamente en el comercio da Vinci, en la biblioteca y en la verdulería de las 5 esquinas, el mismo autor habría provocado los hechos delictivos, ya con el trabajo de criminalística y demás se pudo localizar y identificar a esta persona que, como dije, ya tiene prontuario, un fundoso prontuario en materia de delitos contra la movilidad. ¿Es menor de edad el chico? No, ya es mayor de edad, el modus operandi es el mismo, ya tenía causas de menor de edad, pero estas ya son causas que son imputables, tomó intervención la fiscalía, vamos a ver qué determinación toma, ya que, como dije, es mayor de edad, es imputable todos los delitos contra la movilidad. El modus operandi, o sea, la forma de operar es casi siempre la misma, provocando daños, ingresa a distintas propiedades y comete estos hechos delictivos. En el caso particular de Da Vinci, ya conocía el lugar y solamente sacó dinero. Eso se pudo determinar que es una sola persona a la que había participado en todos los hechos. El día 30 de octubre se pudo secuestrar una motobodaña, la que había sido denunciada ya hace dos meses y algo atrás, se había sido denunciada como sustraído un domicilio particular del ciudadano Claudio Esteban Almada, domicilio en calle Brasil, en el barrio Azul, se pudo localizar y se procedió al secuestro, solamente en el día de mañana ya la podemos entregar en calidad depositaria y judicial. Como dije, los autores de estos hechos delictivos han sido localizados y identificados y luego se los van a poner a disposición de la Fiscalía para la tramitación de las causas posteriores. ¿Esta moto guadaña había sido robada del barrio Azul hace cuánto? ¿Tres meses atrás? Sí, efectivamente, como dije, en calle Brasil. Al ciudadano Claudio Esteban Almada se lo habían sacado del garage de la casa. Incluso nos enteramos que había ofrecido recompensa a esta persona, así que la pudimos recuperar sin llegar a esa instancia. Si la devolverían, yo ofrezco hasta mil pesos de recompensa o al que la traiga, ¿no? ¿Y ustedes cómo la encontraron? ¿Cómo fue? Nosotros teníamos más o menos la idea de quién podía ser el autor del hecho y por eso que se trabajó. Hay veces no se puede recuperar en un tiempo acelerado, pero hay veces que sí, otras que no, entonces seguimos trabajando hasta que la pudimos localizar. Y seguramente ya estuvimos con esta persona, el damnificado mostró su alegría por la acción a la policial. Me imagino. Bueno, comisario, días pasados tuvieron ustedes una reunión, estuvo el jefe de la departamental, estuvo también el intendente, ¿puede ser, en esa reunión? Sí, efectivamente, fue una reunión informal que la vamos a formalizar en días venideros. Es más que nada para la gente de las carnicerías y la gente de la zona rural. Esta pequeña visita que nos hicieron el jefe de departamental y las autoridades de la brigada de Ejeato, tenemos que tener en cuenta que la brigada de Ejeato tenía asiento en la ciudad de Paraná. Como sabemos, muy grande el departamento, es por eso que por una cuestión de la lejanía de los pueblos de la ciudad de Paraná Campaña, la idea fue desmembrarla en dos fracciones, una en Paraná y otra en la ciudad de María Grande. La brigada esta va a tener injerencia en esta zona, la de María Grande, la zona de Crespo y zona de Paraná Campaña. Y es por eso que hicieron una presentación informal que la vamos a formalizar, como dije, creo que es el día 11 que vamos a hacer la reunión, vamos a tener que ratificar la fecha o confirmar la fecha. Que vamos a hacer una reunión con los ganaderos, los comerciantes y los carniceros por el tema de las medidas preventivas que van a... Y para tener una idea de qué es lo que se va a solicitar cuando se controla una carnicería, cuando se controla la mercadería precedera y demás, y de la acción de la brigada de Ejeato. Acá en nuestra zona no tenemos abejeato, no tenemos robo de ganado, pero sí por ahí tenemos la problemática que nos han dicho los ganaderos y demás, de los cazadores furtivos que se ingresan a los campos y demás. Por una acción de que nosotros estamos en la prevención casi las 24 horas en esta ciudad, por ahí nos olvidamos un poquito del campo. Y esta brigada va a llenar ese espacio que a veces no lo podemos cubrir nosotros. Más que nada los fines de semana, sabe domingo que hay mucho trabajo acá, entonces ellos van a hacer la labor de la prevención en la zona rural. Y van a tener el control en la parte sanitaria, aromatológica y demás en las carnicerías. Por eso, para contar, para decir, para que los comerciantes sepan qué es la documentación que se les va a exigir, qué tipo de control se va a exigir, qué se va a hacer, vamos a hacer una pequeña reunión con los carniceros y la gente del campo para coordinar la documentación que se va a requerir en dichos controles. Claro. ¿Y eso contempla también por ahí cuando se hacen carneadas, supongamos familiares y tienen que trasladar carne en una ciudad a otra? Es por eso nosotros se les van a dar las exigencias básicas para los casos especiales y los casos de los comercios de esta localidad. Por eso aprovechamos para invitarlos, vamos a confirmar la fecha y que concurran para qué. Para que sepan qué documentación y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede comercializar en un negocio de este tipo. Bueno, comisario, ¿algo más? Nada más, gracias a Dios. Como dije, no hemos tenido delitos de contrarropiedad. Estos delitos que se han aclarado han sido delitos anteriores y gracias a Dios estamos trabajando en la prevención para la tranquilidad de la gente. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.